Soy redimido Y mis pecados tú llevaste en esa cruz Hoy nos postramos Ante el Cordero Que nos salvó Nos santificó Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús Las cadenas rotas son Y la enfermedad llegó Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús Todo ciego verá Y todos confesarán Soy redimido Y mis pecados tú llevaste en esa cruz Hoy nos postramos Ante el Cordero Que nos salvó Nos santificó Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús Las cadenas rotas son Y la enfermedad llegó Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús Todo ciego verá Todo ciego verá Y todos confesarán Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús Las cadenas rotas son Y la enfermedad llegó Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús En tu sangre Jesús Todo ciego verá Y todos confesarán Yo, cordero Tu sangre me salvó Mi Cristo 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 Cordero Mi Cristo Cordero Mi Cristo Cordero Mi Cristo Cordero Hay poder, hay poder En Tu sangre Jesús Las cadenas rotas son Y la enfermedad llegó Hay poder, hay poder En Tu sangre Jesús Todo ciego verá Y todos confesarán Hay poder, hay poder En Tu sangre Jesús Las cadenas rotas son Y la enfermedad llegó Hay poder, hay poder En Tu sangre Jesús Todo ciego verá Y todos confesarán Y todos confesarán Gracias por ver el video.